hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes esposa de jugo gavilanes rompe el silencio y manda el último mensaje estamos hablando de yolanda franco esposa de jugo gavilanes ella se ha despedido un mensaje en estos momentos de hoy miércoles 1 de junio en el mensaje que ella dejó amigo noticias que se los voy a leer a continuación que dice en este día tan triste todos nosotros nos despedimos de él y deseamos que pueda descansar en paz una gran persona nos ha dejado y aunque ya no esté con nosotros guardaremos en nuestros corazones su recuerdo nos consuela el saber que desde donde se encuentre nos puede ver y estará velando por nosotros siempre lo recordaremos porque luchó hasta el final fue un verdadero guerrero que siempre se aferró a la vida y a pesar de todo no se dio por vencido amigo noticias son palabras desgarradoras de su esposa yolanda franco que nos confirman que está totalmente amigo de noticias en shock se encuentra destrozada en pocas palabras amigos noticias sabemos que su esposa tanto años juntos amigos que ella estuvo con él hasta el día de hoy que él pierde la vida se sabe que su esposo gavilanes laboró por casi 37 años en la televisión como reportero redactor y presentador trabajó en rts canal 1 tc y ecuavisa se sabe que falleció por secuelas del kobe 19 amigo noticias 74 años presentaba algunas también enfermedades y más la secuela de kobe lo llevó a la muerte bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo